Monseñor, ¿quién es un cardenal? Con respecto ahora a Monseñor, ¿quién es un cardenal? O sea, ¿qué significa eso? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se relaciona con el Papa de las funciones que recibe? Y sobre todo, ese empeño, ¿cómo usted está realizando esa tarea que le han encomendado? Bueno, un cardenal es un cristiano, para empezar, un hijo de Dios, normalmente sacerdote, casi siempre obispo, al cual el Papa le pide formar parte de su consejo. Los cardenales somos los consejeros del Papa. Antiguamente eran todos los sacerdotes de la diócesis de Roma, porque no hay que olvidar que el Papa es el obispo de Roma, o al revés, que el obispo de Roma es el Papa. Cuando los cardenales se reúnen para elegir al Papa, en realidad no eligen al Papa, eligen al obispo de Roma. Y automáticamente el obispo de Roma, sucesor de Pedro, es el Papa, punto de unidad de todos los obispos del mundo y de toda la iglesia. Todos los cardenales somos aquellos que estamos alrededor del Papa, pero alrededor quiere decir a miles de kilómetros también. No estamos todos en Roma, yo no vivo en Roma. Y desde que me nombraron cardenal no he puesto el pie en Roma. Después, una vez he ido, sino en febrero. De manera que el Papa puede consultarnos ciertas cosas, y sobre todo lo que es más característico es que cuando un Papa fallece o presenta su dimisión, como en el caso de Benedicto XVI, son los cardenales los responsables de elegir el nuevo Papa. Los cardenales de menos de 80 años, porque a los 80 años se continúa siendo cardenal, pero sin derecho a participar en esa reunión que se llama conclave, que significa conclave, con llave, porque se hace encerrados completamente y nadie sale hasta que el Papa ha sido elegido. Esa es la característica, digamos, más resaltante de ese grupo que se llama Colegio Cardenalicio, del cual formamos parte unos 220 de todo el mundo, pero solamente 120 con derecho a elegir al Papa. Y esos 220 cardenales están distribuidos por el mundo entero. En un principio eran todos de Roma, después italianos, después más o menos europeos, pero ahora somos cardenales de los cinco continentes. Y alguno se dirá, lo he escuchado muchas veces, ¿y por qué en Paraguay no hay un cardenal? Cuando lo hay en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Uruguay, que es más pequeño que Paraguay. Los cardenales no somos ni de Paraguay, ni de Uruguay, ni de Chile, ni de nada. Los cardenales somos de la Iglesia, somos consejeros del Papa. Entonces la nacionalidad es indiferente. Yo mismo soy cardenal de dónde? ¿Soy cardenal de España porque he nacido en España? ¿Soy cardenal de Paraguay porque tengo la nacionalidad paraguaya? ¿Soy cardenal de Marruecos porque estoy trabajando en Marruecos y mi lugar es arzobispo de Rabat? Entonces cada uno lleva el agua a su molino y me apunta en su lista. Pero no tiene nada que ver. Y voy a decir una cosa. Una iglesia, la iglesia paraguaya, no es importante porque tenga o no tenga un cardenal. Es más importante tener a San Roque González de Santa Cruz o tener a la chiquitunga Beata María Felicia, creo que es, o es más importante tener personas santas, laicos comprometidos, que tener uno o dos o tres cardenales. No hay que darle importancia a eso. Lo que importa es la calidad de vida cristiana que tiene que tener toda comunidad, toda iglesia en el país que corresponda. Así que no lamenten el que no haya un cardenal que esté permanentemente en Paraguay. Eso ni añade ni quita a lo que es la calidad de la iglesia paraguaya. La calidad de la iglesia paraguaya está en ti, en cada uno de ustedes, en su vida de compromiso por la justicia, por la paz, por la vida, por la verdad. Ahí es donde se juega el partido, no en los pasillos del Vaticano. Entonces, soy cardenal y soy miembro del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, porque como trabajo en un país donde la mayoría son musulmanes, el Papa quiere favorecer el diálogo islamo-cristiano, entre musulmanes y cristianos. Y, lógicamente, nosotros estamos en el lugar más adecuado para practicarlo y llevarlo adelante. Pero mi trabajo es ser arzobispo de Rabat y ahí es donde yo estoy. Lo de cardenal es como un suplemento. Tengo una iglesia en Roma. Todos los cardenales, simbólicamente, se nos da una parroquia o una iglesia en Roma, como para recordarse que los primeros cardenales eran todos los sacerdotes de Roma. La mía es la de San León I, Papa, y tuve que ir una vez a tomar posesión de mi parroquia, pero después ya no he vuelto más. Cada vez que vaya a Roma, procuraré visitar esa iglesia para saludar a los que son mis parroquianos en la distancia y en la lejanía. Así es la cosa. ¿Y con su párroco ahí en Roma está en comunicación? Sí, pobrecito murió. Después de que le saludé, era el padre Vito, falleció y ahora hay otro que ya se ha puesto en contacto conmigo y yo con él. Y sí, cuando es la fiesta de San León, por ejemplo, procuro enviar un mensaje por internet o de tanto en tanto pedir noticias o ellos me las mandan. Así que hay un enlace afectivo de interés mutuo, de oración, rezan por mí. En la fachada de la iglesia han puesto mi escudo de armas, el escudo episcopal que tengo, como diciendo aquí esta iglesia le pertenece al cardenal Cristóbal López. Pero bueno, esos son detalles que son más bien de tipo histórico, afectivo, burocrático, en cierta forma. Lo importante es que estemos al lado del Papa y le apoyemos, que buena falta le hace, porque tiene sus dificultades el estar al frente de una comunidad como es la Iglesia Católica en estos momentos concretos. Así que también invito a todos a mantenerse fieles al Papa, rezando por él, porque él lo pide en toda circunstancia y sobre todo siguiendo la enseñanza y el ejemplo que él nos da, porque en eso es maravilloso. Papa predica con la palabra, pero sobre todo con el ejemplo. Por ejemplo, nos dice que hay que ir a las periferias y él lo cumple porque no ha ido a España, no ha venido a Argentina, no ha estado en Francia y sin embargo vino a Marruecos, fue a los Emiratos Árabes Unidos, ha estado en República Centroafricana. O sea que cumple aquello que él dice y que nos pide a todos de estar en salida, de ir hacia las periferias. Antes había ciudades que tenían cardenal siempre, por ejemplo París, Milán, Venecia, Madrid. Ahora resulta que los obispos de Venecia, de Milán y de París no son cardenales y el obispo de Rabat, que es una diócesis con 30.000 cristianos, es cardenal. Entonces el Papa en ese sentido elige a los cardenales según su propio criterio, buscando mucho que sean lo más posible universales de todos los países, que estén en contacto con el pueblo, que estén verdaderamente en las periferias existenciales y no tienen en cuenta la importancia de una ciudad o de una diócesis tradicionalmente. ¡Gracias!